Buenas tardes, te agradezco mucho que nos des la entrevista el día de hoy. Estamos en una reunión de trabajo aquí con los compañeros. Para la nueva entrevista, ¿qué quieras que nos digas tu nombre y cargo? Mi nombre es Fernando Radilla Méndez, soy maestro jubilado. Pretenso a ocupar la Secretaría General de la Delegación D4-2029 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, sección 14. Señor, pues eso es algo muy importante porque usted va a tratar de solucionar los problemas y pues de alguna forma ayudar a todos estos compañeros que se merecen un trato digno. Quisiera que nos platicara, pues anteriormente tengo entendido que había una delegación, se dio varias cosas. Ahorita, ¿cómo se piensa luchar por los compañeros y subsanar todo? Mira, el asunto principal de nosotros jubilados ha sido primeramente la atención médica a través del Hospital del Issste. Pretendemos establecer una relación con el señor delegado del Issste de aquí en el Estado de Guerrero para que con su representación tenga a la mano las medicinas, los médicos necesarios para que nuestros compañeros jubilados que adolecen, que sufren de muchas enfermedades, pues cuando menos sean bien atendidos, que se les dé esa atención que merecen después de haber dado toda una vida al servicio de la educación. Muy importante porque esto se lo merecen por lo que acaba de mencionar y pues hay que recordar que Acapulco es una ciudad grande y por lo tanto también la representación aquí es grande. aquí tienen bastante gente que debe ser atendida. Así es y como hospital regional dicen no tan solo de Acapulco, aquí vienen a dar de todas las regiones del Estado de Guerrero, por eso la importancia de que los activos y nosotros los jubilados gocen de ese servicio que se mejore en la atención y en la medicina. ¿Y cuántas personas hay como candidatos a la secretaría? Aquí en nuestra delegación de 4-20-29 hay ahorita en campaña dos planillas, que es el derecho que nos asiste a la reunión, a perseguir pues ser representantes de esta delegación. Yo les deseo a mis compañeros de la otra planilla buena suerte y que en la Asamblea General sean los propios compañeros jubilados los que decidan quiénes van a ser sus representantes. ¿Es de sección D-4-20? D-4-20-29 es nuestra delegación sindical. Perfecto. Señor, pues algo más que quisiera agregar de esta lucha justa que empieza, como usted lo quería decir, le decía a los compañeros buena suerte, que usted está tratando de mejorar su mejor postura de trabajo para los compañeros. ¿Algo quisiera agregar? Bueno, invitar primeramente a mis compañeros jubilados a que estén atentos al desarrollo de esta contienda porque, como dice, y así es el nombre de nuestra planilla, buscamos la unidad a través del trabajo y ponemos en nuestro lema que es experiencia al servicio de jubilados. Pues señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Está un agradecido? ¿Algo más que quisiera agregar? No, Fernando, gracias. Muchas gracias.